Música Hoy en Mundo Cristiano Comenzó el 2019 Hoy en Mundo Cristiano pondremos en perspectiva todos los escenarios que podrían afectar a la iglesia a lo largo y ancho de América Música Bienvenidos a la primera edición de Mundo Cristiano de este 2019 Yo soy Beatriz Rojas Gracias por su sintonía y esperamos que hayan pasado un buen fin y principio de año Les saluda Horacio González En el programa de hoy hablaremos sobre los temas que serán noticia este 2019 en el continente americano Para ampliarnos un poco más sobre esto tenemos vía Skype a nuestro compañero Israel Vilches Quien nos pondrá en contexto sobre Chile Bienvenido al programa Israel Muchas gracias por la invitación Horacio Un saludo para nuestros amigos de Mundo Cristiano en todo el continente Comencemos y la pregunta ¿Qué se puede esperar de la relación entre los evangélicos y el gobierno de Piñera en el 2019? Se va a volver yo diría cada vez más tensa porque todavía existe un compromiso internacional Firmado por el Estado de Chile con las organizaciones LGBT chilenas para impulsar varios proyectos legislativos que benefician Particularmente a esos colectivos como matrimonio homosexual con adopción de niños E impulsar una serie de iniciativas Una agenda de reconocimiento público a los derechos de esas minorías en el currículum escolar por ejemplo Piñera zigzaguea en su opinión sobre estas temáticas No ha sido claro Y eso es lo que enardece los ánimos del mundo cristiano evangélico Pues sienten que el presidente no es sincero Y no va a ser la izquierda claramente la que va a capitalizar a los votantes decepcionados del presidente y de esta coalición Sino probablemente fuerzas de ultraderecha En 2020 nosotros tenemos elecciones municipales Y los resultados de esas elecciones o lo que pase previamente Podría adelantar un fenómeno similar al de Bolsonaro en Brasil En materia de libertad religiosa ¿Piensas tú se vislumbra mayor apertura o por el contrario restricciones para las iglesias? Yo creo que aquí tenemos que estar muy atentos Porque hay dos iniciativas que podrían afectar o restringir la libertad religiosa Es posible que va a existir un amplio debate en torno a la libertad de expresión y la libertad de conciencia Por un proyecto que está en tramitación actualmente Que es la ley de incitación al odio Que comúnmente se llama ley Mordaza Porque es una ley que en los términos que está planteada Lo que hace es simplemente Impedir que personas digan su opinión O que llamen, por ejemplo, pecado Cosas que atañen a la moral sexual, por ejemplo Eso por una parte Y por otro lado también está este proyecto de ley que anunció Piñera Que es la reforma a la ley de culto Y vamos a ver en qué términos se va a plantear También lo dijimos en un reporte el año pasado Un reporte anterior Que podría derivar Si se plantean los mismos términos que Bachelet Inició este debate anteriormente Podría derivar en restricciones a la libertad de culto Acotándolos solamente a aquellas instituciones Que son o que tienen un reconocimiento oficial Por el Estado de Chile Y no para todo tipo de opiniones religiosas Muy interesante Gracias Israel por informarnos Sobre el acontecer en Chile Como no, muchas gracias a ustedes Por siempre estar muy atentos a lo que pasa en nuestro país Un gusto compartir con ustedes Hacemos la primera pausa de nuestro programa Y enseguida regresamos Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia A continuación nos vamos hasta Colombia Para conversar sobre los temas que serán relevantes en esta nación suramericana De inmediato nos conectamos con nuestra corresponsal Angélica Pacheco Gracias por estar con nosotros Angélica Un gusto para mí también Gracias En su país el nuevo gobierno está mirando cómo cubrir un hueco fiscal Para abarcar todos los proyectos importantes Como la educación, entre otros temas ¿Cómo se verá afectada la iglesia cristiana con este tema? Bueno, realmente es un proyecto que está andando apenas Que el gobierno ha querido precisamente como tú lo dices Cubrir ese hueco fiscal Pero lo que digamos se preocupa la iglesia Es que dentro de esta reforma que se está haciendo No se vaya a colocar algún puntico Donde tenga que las iglesias pagar un nuevo impuesto O un impuesto más como lo hacen otras entidades De hecho hay cristianos en el Congreso de la República Que están velando para que esto no vaya a ocurrir Y de todas formas ellos han discutido Y han aclarado dentro del mismo Congreso de la República Que la iglesia está pagando en cierta medida Los impuestos normales que paga cualquier ciudadano Digamos que se les da un privilegio Porque tienen algo de obra social O sea, cada iglesia tiene que demostrar Que está trabajando también para la parte social Del país, de la comunidad, del sector o la ciudad Donde se encuentren Y eso lo están haciendo gran parte de las iglesias Digamos que le afectaría muchísimo En gran manera a las iglesias pequeñas Porque tienen unos ingresos mínimos Tienen una asistencia más pequeña Que las grandes o megas iglesias Que llamamos aquí en Bogotá Que sobre todo están las más grandes en Bogotá Una que otra en otras ciudades del país Y digamos que las más afectadas Vendrían a ser las iglesias pequeñas Es por eso que los diferentes congresistas cristianos Sobre todo están velando Para que esto no vaya a ocurrir Y se vaya a colocar Es un nuevo impuesto Como lo han hecho con otras entidades Ya dentro del mismo país Para que estén pagando Y ayudando a cubrir ese hueco fiscal Sino que más bien el servicio que realiza la iglesia Sirva para más bien ayudar y aportar A lo que viene manejando Tanto el gobierno Como todo lo que están realizando Las iglesias a nivel social Claro Realmente es importante poderlos involucrar Muchísimas gracias Angélica Por participar Por darnos tus perspectivas De lo que viene para el 2019 Claro que sí, con mucho gusto Gracias Era nuestra corresponsal Angélica Pacheco Desde Colombia Si usted quiere repasar los reportajes Que le presentamos aquí en Mundo Cristiano Lo invitamos Para que vaya a YouTube Y nos busque como Mundo Cristiano Ahí podrá suscribirse Activar las alertas Y de esta forma Consumir nuestros productos noticiosos En el momento que usted lo desee Hacemos una breve pausa Pero regresamos Con más de este informe Sobre lo que será el 2019 ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook Coloca a barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil Abre la aplicación de Facebook Y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí Podrás ver todas nuestras publicaciones Del sitio web Transmisiones en vivo Y videos sobre los acontecimientos Más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes Si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta en Facebook Gracias por continuar En Sintonía de Mundo Cristiano Si recién viene conectándose al programa Les recuerdo que estamos contándole Y estamos hablando Sobre los temas que serán noticia Este 2019 en América Por eso nos enlazamos de inmediato Con nuestro compañero Francisco Lainez Quien nos hablará sobre lo más destacado En El Salvador Francisco es un placer Tenerte con nosotros El placer es mi Horacio Un saludo de año nuevo para ti Muchas bendiciones para ti Y también para toda tu audiencia Muchas gracias Igualmente para ti y los tuyos Francisco El 2019 será un año clave En temas como el estudio De una posible reforma legal Para la despenalización del aborto En El Salvador Te pregunto ¿Qué tan cerca está El Salvador Para esta reforma? Muy cerca Horacio Realmente en octubre de 2018 La fracción del partido de izquierda El FMLN Presentó una petición Para modificar el artículo 113 Del código penal Este código Trae Trae Penalización Con cárcel Para personas Mujeres que practiquen el aborto Así como para médicos Que lo practiquen Detrás de esta iniciativa Están organizaciones internacionales Que hacen presión Por legalizar el aborto Incluso la ministra de salud Salvadoreña Ha pedido que se apruebe Una ley Que permita El aborto En El Salvador Este año Se estudia dicha posibilidad O sea que el panorama Se torna complicado Por lo que nos dices En febrero Se van a realizar Elecciones presidenciales Hay candidatos Que han mostrado Su apoyo A esta causa Te pregunto Si Horacio De las cuatro fórmulas Presidenciales En contienda Nayib Bukele Candidato De quien Se disputa El primer lugar En las encuestas Ha dicho Estar a favor De la práctica Del aborto El resto De candidatos Han demostrado Una postura Provida Pasando a otro tema El Salvador Vive el llamado Estrés Hídrico Por la escasez De agua Y un 95% De agua Superficial Contaminada ¿Qué acciones Está tomando La iglesia En este sentido? La iglesia evangélica Está muy involucrada En pro de la defensa Del agua Y para que todo ciudadano Tenga acceso al agua De esta manera Se organiza Para hacer Presión Por medio de recolección De más de un millón De firmas Presión a nivel político Para que el agua Sea declarada Por ley Como un derecho Humano La iglesia salvadoreña Está convencida Que luchar Por el agua Es un compromiso Cristiano Hablemos Y pasemos A otro tema El de la seguridad El Salvador Tiene una Tasa muy alta De criminalidad Pero la iglesia Realiza acciones Para disminuir Esta problemática Háblanos Sobre la importancia Del papel De la iglesia En este tema Por favor Quiero contarte Horacio Que un pandillero Puede retirarse De estos grupos Criminales Únicamente De dos maneras La primera Con la muerte La segunda Es convirtiéndose Al evangelio Entrando a una iglesia En ese sentido La iglesia Ha tenido una gran injerencia En la disminución De la criminalidad Ganando almas Convirtiendo A personas Al evangelio Previniendo a jóvenes En lugares De riesgo Y fortaleciendo A las familias La labor Ha sido realizada De manera Que ha ganado La confianza De las personas Y del estado Mismo Del salvador Quienes son Asesorados Por pastores Evangélicos Miembros De la iglesia En temas De políticas De seguridad Y convivencia Ciudadana Si bien La tasa De criminalidad Son todavía Altas Pudieran ser Aún peores Sin el involucramiento De la iglesia Evangélica Bueno Francisco Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros La información Te esperamos En una próxima ocasión Gracias Horacio Muy buen gusto Hacemos una breve pausa Y ya regresamos Con más De Mundo Cristiano Estoy llevándolos Al pasado A conocer A tres hombres Que escogieron Obedecer a Dios Hola chicos Ahora puedes Conectarte Con Super Libro Donde quiera que vayas Y como quieras Dile a tus papás Que le den like A Super Libro En Facebook Y comparte Con tus amigos También Conéctate A nuestra página web Y arma rompecabezas Crea nuevos personajes Y mucho más Y ahora Descarga El nuevo app De Super Libro Y no te pierdas Un minuto más De tus personajes favoritos Mundo Cristiano También te informa En 140 caracteres Reportes en vídeo Está azotando En estos momentos La isla de Cuba Sobre todo Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia Alrededor del mundo Te invitamos A interactuar Con nosotros Síguenos como Arroba Mundo Cristiano Enseguida nos vamos Hasta Argentina Para conversar Con nuestra Corresponsal Judith Kou Bienvenida A este especial De inicio De año Aquí en Mundo Cristiano Judith ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias Judith El 2018 Fue un año lleno De marchas Por Pro Vida Pro Familia En Argentina Y tuvieron además Un muy buen resultado Incluso lograron El hecho histórico De no permitir El aborto En el país ¿Sabes si en el 2019 Seguirán con esta Estrategia De marchas Pro Vida Pro Familia? Bueno A raíz de todo Este tema De la legalización Del aborto Como este El año 2018 No lo pudieron Volver a tratar Lo quieren Volver A poner en debate En el 2019 Para que Para aprobar Esta legalización Del aborto Entonces yo supongo Que como En el 2018 Hubieron muchísimas Marchas Es lo mismo Que se espera Para este año Así que Con el tema También de la Ideología De género Y la educación Sexual En las escuelas Ya están Habiendo Muchísimas Marchas Descontento Con esto Porque lo que Lo quieren Los padres Es que Ellos quieran Adoctrinar A los niños En sus hogares Según sus valores Según sus creencias Así que Con el tema Con mis hijos No te metas Que es Los que están En contra De la ideología De género Son los que Se van a movilizar También en este año Judith Este año Habrá elecciones Presidenciales En Argentina ¿Qué participación Crees que tendrá La iglesia? Y especialmente Hablando de estos temas Que estamos tratando Bueno Lo que sucedió En el 2018 Cuando estaban Reclamando Que no se voten A favor De la legalización Del aborto Se llegó a decir Que no iban a votar A quien esté A favor del aborto Que la iglesia cristiana No iba a votar Al que se ponga A favor del aborto Al que se ponga A favor de la ideología De género Así que Yo supongo Que lo mismo Van a seguir manteniendo Judith ¿Sabes si algún cristiano Se lanzará a la candidatura O en algún otro puesto De preeminencia En el gobierno? Bueno Bueno Se está diciendo Que Olmedo Se va a postular Como presidente Y él dice Ser cristiano Así que Lo bueno es que Él está en contra Del aborto Obviamente Está en contra De la ideología De géneros En las escuelas Ya se lo vio En varios lugares En donde oran Por él Imponiéndole las manos Declarando que Él va a gobernar Y lo bueno es que No solo el pueblo cristiano Está contento con esto Sino mucha gente Que no es cristiana Pero que le gustan Sus pensamientos Porque viene Con bases firmes Como nosotros Los cristianos ¿Y cómo considerás Que ha sido La relación Este tiempo Entre la iglesia Y Mauricio Macri? Bueno Muchos Obviamente Hay una grieta Muchos a favor Y muchos en contra Pero El presidente Al no En su momento Había dicho Que él estaba quizás A favor De la vida Y Y con este tema Quizás Político O quizás De muchas empresas Que quieren Venir a poner Dinero en Argentina Para Para poder Intervenir En el aborto Es como que Él dejó Que debatan Todos Y se abatiera Bueno Y así se hizo Con esto De la ley Del aborto Pero Muchos quizás Estuvieron en Descontento Al haber hecho Esto Quizás En un momento Él dijo Que estaba En contra Del aborto Y luego Dijo Bueno Que hagan Lo que quieran Y a algunos No les gustó Mucho eso Claro Judith Muchísimas gracias Por tu apreciación De lo que será El 2019 En Argentina Que Dios Bendiga tu país Bueno Muchísimas gracias Bendiciones Gracias Vamos ahora A una pausa Y regresamos Con más detalles Antes Le invitamos A que esté Actualizado Siempre Con lo que pasa Con la iglesia Alrededor del mundo Puede hacerlo Desde nuestra página web www.mundocristiano.tv Ya casi regresamos Orphans Promise Es una organización Sin fines de lucro De ayuda humanitaria Que forma parte De la cadena CBN Su objetivo Es ayudar a los huérfanos Y a otros niños vulnerables En todo el mundo Llevándolos Del alto riesgo Al desarrollo Por medio De los entes locales De todo el mundo Y el apoyo económico De muchas personas Orphans Promise Puede proveer Una atención integral A la niñez En vulnerabilidad Para que alcance Su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor ¿Quieres estar conectado Con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook Coloca barra inclinada Mundo Cristiano Dale click Y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil Abre la aplicación de Facebook Y buscanos Como Mundo Cristiano Y ahora sí Podrás ver Todas nuestras publicaciones Del sitio web Transmisiones en vivo Y videos Sobre los acontecimientos Más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes Si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta Seguimos con más información Aquí en Mundo Cristiano ¿Qué será noticia Este año en Estados Unidos? Para conocer más sobre esto Nos enlazamos de inmediato Hasta Miami Para conversar Con nuestra corresponsal Mayra Alejandra Gracias por conectarte Con nosotros Feliz tarde para ti Gracias y muchísimas gracias Y bueno Que ese placer es mío Como siempre En el 2018 La inmigración De latinos Hacia Estados Unidos Se volvió noticia En el mundo entero Por las caravanas Que partieron Del Salvador Guatemala Y Honduras ¿De qué manera Influyó la iglesia En esta situación? Bueno Horacio Pues en este tema En específico La comunidad cristiana Ha apoyado mucho Al presidente Trump Desde el principio Y aunque En el tema de inmigración Muchas iglesias No se han pronunciado mucho Hay algo importante Que notar Para entender ese tema Y es que El presidente Trump Tiene varios pastores Y líderes cristianos Como parte de su equipo De consejeros En diferentes niveles Y temas Y creo que es posible Que hay bastantes Polizas O cosas que le ha dicho Que va a ser Que no se han realizado Aún Debido a la influencia De líderes cristianos Que están Siendo voces De consejo Y de compasión Alrededor de él Ahora Referente Que ha estado pasando Con el tema De las caravanas Desde el principio Del año Se han reportado Más de mil iglesias Que han estado Dispuestas A servir como santuarios Para inmigrantes Indocumentados No solamente En la frontera Sino en todo el país Iglesias que han dicho Vamos a adoptar familias Para ayudarles En esta transición A que se ajusten A la vida En los Estados Unidos Y también Para ofrecer Servicios migratorios Gratuitos Lo cual acá Puede costar Miles de dólares Y para familias Que ya han pagado Muchísimo para llegar Eso es una ayuda Muy grande Ahora Con esta última caravana Ha sido un poquito Diferente Porque ya el borde De Estados Unidos Está militarizado Así que en esto Pues ya como hablarán Nuestros colegas en México La iglesia mexicana Es la que más se ha pronunciado Con ayuda Y también Con volverse Una voz Un poco más estratégica No solamente reaccionar Sino ser un poco más Proactivos De decir Bueno Estos inmigrantes Están exponiendo A bastantes peligros Así que La iglesia católica Que siempre Se ha destacado Por estar al frente De la ayuda De los inmigrantes Con esta última caravana Se ha pronunciado Bastante En decir Vamos a cuidar Porque estamos Exponiendo A muchos niños La iglesia metodista También Se ha pronunciado Uniéndose Con la iglesia metodista Mexicana Pidiéndole al gobierno Del presidente Trump Que por favor No se dirija A los inmigrantes Con términos despectivos Sino también Pidiendo un trato Con respeto Así que Hay una estrategia De la iglesia De ser manos Manos de la obra Pero también Vamos a hacer Una voz de consejo Y una voz de razón Muy interesante Los ataques Tan fuertes Que recibe Trump ¿Cómo crees tú Que podrían Afectar A la iglesia Siendo un aliado Del mandatario Ese es un tema Bien interesante Y bien fuerte Si la iglesia Personalmente Yo creo que Si la iglesia No encuentra Un balance Va a continuar Creciendo Lo que es La barrera Divisiva O el abismo Con algunos grupos Como lo que son Las mujeres Y algunos De los milenios En las elecciones Que acaban de pasar Acabamos de Ver un número Récord de mujeres Que fueron elegidas Al congreso Pero la mayoría De ellas entraron Con la plataforma Demócrata Y no es que sean Necesariamente De lugares O ciudades Liberales Sino que Se están conectando Más con una retórica Demócrata Y eso tiene que ver A pesar de que La iglesia Está apoyando Tanto al presidente Hay algo En lo que estamos Desconectados Y es que Creo yo Que hay que pensar A largo plazo Y hay victorias Inmediatas Que no van a durar Si no involucramos A la siguiente generación Para que sigan Avanzando los valores Por los cuales La iglesia Está luchando En este momento Entonces vamos A centrarlo En el tema Que está más En la mesa En este momento Un poco En lo que es El tema migratorio La iglesia evangélica En Estados Unidos Se ha enfocado Mucho En avanzar En este momento Leyes antiaborto Para proteger El derecho de la vida Y esto es un principio Bíblico Pero para muchos Milenios Que en este momento Son dreamers Y no se han enfrentado Ni se relacionan Mucho con el aborto Se sienten marginados Sienten como que La iglesia No está haciendo Una voz En su defensa Y en realidad Es un tema bíblico El tomar Y compartir La carga De nuestros hermanos De nuestros semejantes Entonces hay ciertos temas En los que La iglesia Está apoyando Al presidente Y es importante Pero está marginalizando Otros grupos Y especialmente Hay un desconecte Muy grande Con la siguiente generación No solamente Los milenios Sino con la generación Z Así que Pienso que ese es uno De los retos Que al presidente Ser atacado Muchas veces dice Ah pero es que tiene A estos líderes cristianos Que lo están apoyando Y por ende Va a venir una marginalización A ciertos grupos Gracias Mayra Por haber estado Con nosotros Un gusto Horacio Feliz año Variadas entrevistas Diferentes temas Para América Con este nuevo 2019 Se vislumbra Interesante Y complicado también Y vista que vienen Elecciones Verdad En el 2019 Para varios países De América Latina Y no podemos negar La injerencia Que tienen las decisiones Políticas Sobre todo Lo que Lo que tiene que ver Con la iglesia Así que Seguir orando Seguir pidiéndole A la iglesia Que esté intercediendo Que se levante Por los temas Que son Para nosotros Relevantes Fundamentales Para la sociedad Y que nos mantengamos Todos alertas En oración Y las iglesias Unidas Eso es muy importante Muy importante Bueno Se nos acabó El tiempo Pero Recordarle Que puede ver Los mejores reportajes Lo que a usted Más le gustó Del mundo cristiano En Youtube Búsquenos como Mundo cristiano Y no se olvide De suscribirse Y activar la campana De notificaciones Nuevamente Les deseamos Un inicio de año Lleno de bendiciones Hasta entonces Bendiciones Nos vemos ¡Suscríbete!